La política del fracaso ha fracasado. Tenemos que hacerla funcionar. Cuando se vean encerrados en el cubículo de votación, voten por mí, por su amigo Bob Dowell. Espero que las próximas elecciones sean ordenadas para que no haya necesidad de un baño de sangre. ¡Compatriotas! ¡Miren bien a sus dirigentes! ¡Son unos repugnantes reptiles del espacio! ¡Cierto! ¡Somos extraterrestres! ¿Y qué van a hacer? ¿Eh? ¿Qué? El sistema es bipartidista. Deben votar por uno de nosotros. Pues podemos votar por un tercer candidato. ¡Adelante! ¡Echen su voto a la basura!